Médicos de la nueva EPS expresan preocupación ya que manifiestan que una consulta de tan solo 10 minutos no sirve para realizar la revisión correspondiente al paciente. Entre las citas que empiezan a las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y que duran 20 minutos, se incluyen 3 citas en 10 minutos, en el turno de la mañana, que no son precisamente para revisión de exámenes según los médicos. Puedo hacer un examen físico en 2 minutos, una fórmula en 5 y 3 minutos dedicarlos a escucharlos, pero el resto que pasa, no puede realizarse un adecuado examen porque el tiempo no lo permite, señaló un médico de la EPS. De acuerdo con los denunciantes, un paciente debe ser escuchado, correctamente indicado y adecuadamente formulado y en 10 minutos es muy difícil. En la EPS se atienden cerca de 185 mil pacientes en Medellín y de ellos cerca de 45 mil son hipertensos o diabéticos, que reciben atención mínima de 30 minutos, según César Sánchez, gerente de Asuntos Corporativos de la EPS Viva 1A. Explicó que las citas para 10 minutos se asignan solo para revisión de exámenes y que las restantes demoran 20 minutos.